Es una iniciativa muy importante, la hemos charlado con los representantes de la Iglesia, organizaciones de la sociedad civil, referentes políticos como Facundo Manes, que hoy vienen a visitarnos en un lugar emblemático de Tigre, como es nuestro Museo de Arte. De alguna manera, poniendo en la agenda ciudadana temas que son muy complejos, que son novedosos y que requieren una respuesta creativa, que genere esperanza en nuestra comunidad y que de alguna manera nos permita, entre todos, buscar esos caminos comunes para construir una comunidad mucho mejor para todos nuestros vecinos. Me parece que el diálogo es el camino, no los líderes que dividen, sino líderes que unan, líderes que lideren con esperanza, no con odio, implementando miedo, el miedo nos paraliza. Así que lo que viene es el diálogo y entender que esto es un proyecto colectivo.